hola a todos bienvenidos déjenme decirles que para el día de hoy tenía listo otro vídeo pero dije no mejor me voy a sentar bien rapidito voy a grabarles un vídeo para enseñarles las cositas que compré durante la venta de 50 por ciento de descuento porque así también aprovecho para decirles que esta venta va a durar hasta el 29 de junio algo que sí les quiero dejar saber es que no todas las piezas de pandora están incluidas en esta venta así que revisen bien todas las cositas que están a la venta para si hay algo que ustedes quieren que ustedes llevan tiempo buscando así puedan aprovechar porque como acabé de decir las cosas están en 50 por ciento de descuento bueno las cosas no algunas cosas están a 50 por ciento de descuento como pueden ver yo aproveché para coger un catálogo porque contó este lío de que las tiendas han estado cerradas obviamente no había podido coger uno ahora quiero aprovechar para decirles que los catálogos son gratis la razón por la cual lo digo es porque hubo una muchacha que me dijo que ella pagó cinco dólares por un catálogo y no esos cinco dólares guárdenlo para comprarse un anillo un pulso un charm no sea un par de arete pero no paguen cinco dólares por esto la mayoría de las tiendas lo dan gratis hay tiendas que tú le dices me puedo llevar un catálogo y te dicen no porque los catálogos son de la tienda y te forman ahí un cuento para final no darte nada porque son unos tacaños pero hay tiendas que no les importa yo he ido a tiendas de pandora y yo he salido con un catálogo y cada hija mía ha salido con un catálogo y al final del día yo a mi casa con tres y cuatro catálogos que lo que hago es botarlos en la basura porque para que yo quiero tanto catálogo me entienden pero bueno eso es lo que les quería decir no paguen por esto quizás más adelante les haga un vídeo enseñándoles las cositas está porque yo nunca he hecho un vídeo de catálogo y a lo mejor va y hay personas que viven en ciertos países que no que no reciben catálogos así que déjenme saber si a ustedes les gustaría ver un catálogo más de cerca sé que hay millones de gente que hacen vídeos de catálogo pero bueno si lo quieren ver de mí me dejan saber por ahí abajo y yo felizmente lo hago bueno ahora les voy a enseñar las cositas que compré porque el vídeo es de las cositas que compré no es catálogo el primer chance que escogí es el vestido de esa en mi opinión es el más feito el más pobrecito el más simple de todos los vestidos de las princesas yo creo que ellos pudieron haberle puesto quizás unas cuantas estrellitas o unos copos de nieve hacer lo que resaltará un poquitico más pero bueno que se le va a hacer a eso en esta parte de arriba al igual que todos los demás tienen nombre como pueden ver se dice elsa el próximo chance que escogí es el vestido de ana este está bien bonito me gustan mucho los detalles que tiene en la parte de atrás podemos ver que tiene la capa la capucha y en esta partecita de arriba al igual que el otro tiene el nombre y ahí dice ana y aquí tenemos ahora desafortunadamente el chan de olas que a mí me gustó no estaba incluido en esta venta de 50 por ciento de descuento pero no importa porque este chan también está bonito alrededor tenemos unos cuantos copos de nieve y tenemos esas palabritas que dicen hay like warm hugs que en español sería me gustan los abrazos cálidos y ahí podemos ver que olas está muy feliz y sonriente porque como ustedes saben a él le gusta todo lo que es caliente le encanta el verano le encanta el fuego todo eso y vean ahí qué lindo se ven los tres junticos lo próximo que les voy a enseñar es un anillo este tuve que comprarlo en otra tienda porque en la tienda donde compré los charms no tenían este anillo en la talla que yo lo estaba buscando antes yo era la talla 58 que viene siendo un 8 y medio y ahora soy la talla 52 que viene siendo un 6 me encanta la flor me encanta que es bastante sencilla a pesar de que tiene un tamaño inmenso en el medio tiene unas cuantas circonias me gusta muchísimo que no le pusieron ningún corazón en el medio que no le pusieron es mate que no le pusieron nada es simplemente un anillo de plata en mi opinión lo veo súper sencillo a pesar de que es un anillo bastante grande no sé ustedes que crean déjenme enseñarles ahí la talla dice s 925 ale y el 52 que es la talla me encanta me encanta este anillo y lo que más me gusta es que me queda bien que no se me cae porque todos los demás anillos que tengo de pandora no me sirven me quedan muy grandes déjenme enseñarles rapidito la diferencia de tamaño ven ahí ahora les voy a enseñar rapidito la talla de este espero que lo puedan ver bien ahí que dice s 925 ale 58 este anillo desafortunadamente me encanta pero me queda demasiado grande ven para eso bueno déjenme ahora enseñarles la última cosita que escogí lo próximo que escogí es el aro rígido de disney este es el de la ve y la bestia vean que el cierre es en forma de rosa está preciosa la tiene ahí en ambos lados y algo que me gusta muchísimo es lo que dice ahí dice true beauty is found within que en español sería la belleza se encuentra por dentro este lo escogí en la talla de 17 centímetros porque la talla que yo uso que es la de 19 centímetros no la tenían así que dije bueno no importa lo voy a comprar a pesar de que me queda chiquitico pero no es que me abriete ni nada de eso me queda chiquitico porque yo llevaba muchísimo tiempo queriendo este pulso y la verdad que estaba un poquito carito así que aproveché en esta oferta y no me importó la talla déjenme probar me lo rapidito para que vean cómo me queda y aquí podemos ver la esclavita de la ve y la bestia me encanta las rosas me fascina como pueden ver me queda chiquito pero no me queda tan 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 apretado aún así puedo poner dos deditos en la parte de abajo que eso es lo que cuando la recomienda cuando uno se va a comprar un pulso que te quepan dos dedos así con el pulso vacío yo sé que no lo voy a poder poner muchos charms pero bueno al menos dos o tres lo voy a enganchar porque al menos el vestido de ver yo lo voy a enganchar a esto abajo y bueno esas son las cositas que compré espero que les haya gustado este vídeo que se hayan entretenido aquí conmigo cuídense mucho y nos vemos en el próximo y